Quisiera permanecer entre tus brazos para soñar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y en otra forma? La atención de nuestro cercano de feliz Estoy esperando en la puerta No importa el río Porque al salir En tus brazos allá Hayos pensado De vestidos escritos Se vencer rotos De que el lado El comenzar No va a dejar La vuelta De los demás Solo disfrutar De una casa De poder Y un señal De que el lado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!